¡Fuerte, fuerte el aplauso para estos caballeros! ¡Fuerte, fuerte el aplauso también para ellos que galanan también este bello perro! ¡Fuerte, alegórico número uno! Interesado por nuestro amigo Juan Bernardo Llamas. Con toda la bailarina ahí ya bien despeinada. Se parece más bien a Paquita la del barrio. Eso, ahí están los amigos del carro participando de número uno, de verdad. Gracias. Gracias por ver el video.